en Walvo, si, ellos, ese ministerio hace eso, los misioneros cuando viajan, enseñan eso, enseñan a cocinar así, de esa manera. Bien hermanos, pensaba que yo seguía. ¿Cuáles son los nutrientes que se quedan cuando se cocina este gramo, este gramo terminado? O se queda, se queda el carmigrato, se queda, pero ya no estés doblado. Recuerda que dijimos que cuando el embrión envía la señal para que se activen las enzimas y tomen el endosperma, todo lo que hay en el alimento, y lo descompensan, las proteínas en aminoácidos, los carbohidratos en azúcares, ya la sustancia ya estaba dividida. O sea que aunque se cocine, va a ser más fácil asimilarse porque ya se dividió todo antes de nosotros ingerirlo. Entonces lo único que muere es la enzima. Lo único que muere son las enzimas. Y eso es muy importante. Es muy importante para nosotros porque ya vamos a depender de la nuestra para terminar el proceso digestivo de lo que estamos comiendo. ¿Otra pregunta hermanos? Sí. Sí, hermanita. ¿El pecado de la fienda no estaba en la alimentación ya grande? ¿La chautilla? Después del pecado comían raíces también, algunas raíces. ¿Y qué es la carne vegetal? La carne vegetal se hace del grano de soya. Es con harina de soya, las remojan y hacen esos granos. No, yo sé, yo sé que es un grano, pero ¿está bien que la tomamos también? Nosotros hablamos una vez, en una ocasión, pues no quiero traer el puto, pero tendría que traer toda la evidencia de que no era saludable consumir. Las carnes vegetales no son saludables consumirlas, son tóxicos para el cuerpo. ¿Alguien me habría sido más gracia? Una sorpresa verla acá. ¿Quiere venir acá? ¿La hermana quiere dar un testimonio y así me da tiempo para tomar un puto de agua? ¿Hay otro? Gracias. Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Graciela Batista y quiero compartir un pequeño testimonio con ustedes. Hace como cuatro años, el hermano Baez le dijo a una hermana, llámate a esta hermanita para que ella te pueda ayudar. Pues la hermana me llamó, entonces me dijo, el doctor Baez me dijo que usted podía ayudar porque yo estuve con él allá. Entonces, yo estuve continuando con ella como tres meses. A los tres meses, ella me dijo, a quien el doctor Baez le dijo, usted te ayudará, fue a otra persona, no a mí. Pero ella se cogió el espacio para ella. Ella dijo, si la otra señora no quiere que ella la ayude, yo quiero que ella me ayude. Pero ella nunca me dijo que era lo que ella tenía ni nada. Entonces, yo llamaba al doctor Baez y no podía porque no que tenga el consultorio, no que tiene él, no que tiene aquello. Entonces, en esos cuatro meses que yo duré con ella, yo le daba los germinados, pero ella nunca me dijo que tenía. Entonces, ella me dijo, yo le decía, pero, ¿qué usted quiere que yo le haga hoy? Ella me dijo, no, a mí todo lo que el doctor Baez le dijo. Entonces, yo le dije, pero, yo he hablado con él y no puede explicar nada. A mí los germinados, yo comenzaba a darle todos los germinados, pero ella nunca me dijo que tenía. Y entonces, como a los cinco meses, ella me llamó y me dijo, ella estaba en una silla de ruedas, ella no podía, ella no podía caminar ni nada. Entonces, ella me dijo la historia, me dijo, a quien él le dijo que te ayudara fue a otra señora. A quien yo le dije que te ayudara fue a otra señora. Ella no quiso ir porque ella dijo, eso no vale. Dice germinado, jugo de zanahoria, jugo de remolacha, eso no vale. Todos los días te llamó conmigo. La señora tenía un tumor, no podía caminar. Yo le dije germinado hasta muchísimo. Le daba doce vasos de jugo, jugo verde y jugo de zanahoria, remolacha y esos jugos. Y doce vasos diarios de jugo. Y le daba también seis a ocho vasos de agua. Pero los germinados eran su comida. Ella nunca, nunca comió como cuatro meses, ella nunca comió nada cocinado. Entonces, después, ella me enseñó. Especialmente a Ana, yo quería dar ese testimonio. De la persona que yo le hablaba en el bronce, estoy hablando de esa señora. Y entonces, la señora le estaban preparando para ir a dar testimonio a cada iglesia. Porque ya ella dijo lo que tenía, que no tenía, que no lo tenía. Entonces, con eso yo quiero darle gracias a Dios, porque Dios ha mandado personas para que vengan. Por ejemplo, él usó el hermano Valle. El hermano Valle decía una vez a la gente, mira, yo te voy a dar un teléfono de esta hermanita, que ella puede ayudarlo a algo. Pues yo le digo gracias a Dios, porque con eso, esa señora puede venir a los pies de Jesús. Esa señora, ahora ella me está diciendo que quiere venir a la iglesia para dar testimonio de ella. Y no solamente a la iglesia donde yo vengo, sino a todas las iglesias. Ella quiere ir a Pentecotal, ella quiere ir a todas las iglesias, porque quiere compartir este testimonio para que todos podamos hacer cambio. Y yo espero que cada uno de nosotros también estemos usando todas estas cosas hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga.